Dime quién sería yo sin ti Dime tú qué haría yo sin ti Sé muy bien usar los brazos y las manos cuando quiero algo Sé muy bien usar los labios y mi talento oculto dentro de mí ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¡Gracias! ¡Gracias! te atreves a hablarme en inglés si no sabes hablar ni castellano si eres más pareto que de un pueblo más recóndito de Toledo. Te va a dar otra cosa, déjate de rollo, que esta tarde vienen unos amigos a ver la novela y era por si te apetecía venir. No, no puedo. Uy, ¿y eso por qué? Pues porque no puedo. ¿Qué tienes ahora para no poder venir? He quedado. Venga, que no. Venga, ya me gustaría. Venga, hasta luego. Adiós. Hola, princesa. Eh, a mí no me llaman princesa. Olvida, ¿qué te llamaba? Pues si te apetece tratar de venir a ver una novela. ¿Qué novela? Uy, que debajo del arco iris, ¿qué novela va a ser, Javier? No, tío, eso es una mariconada, yo me voy al fútbol. ¿Cómo os ha preferido el fútbol antes que ver el amor que le declara Adolfo Monteleona a Elisamaría? Que eso es para mojarras. Bueno, pasadlo bien con tus amigos maricas. Venga. ¿Qué os pasa últimamente a todas que estáis rebotadas con el fútbol? Nada, hasta luego. Venga, con nada. ¡Osvaldo! ¿Qué haces, maricón? Que esta vajilla tiene cinco generaciones en mi familia. Por favor. Hola, soy tu amigo Alberto Maracalvo y quiero compartirte el arrollador secreto que tengo con las mujeres. Mi arrollador éxito con las mujeres, dice. Pero antes quisiera hacerle una pregunta a la teleaudiencia masculina. ¿Cómo tratas a tu mujer? Mi reina. Yo se lo demuestro a mi reina, cocinándole pasta con la exclusiva línea de Salsas de la Reina. ¿Quieres demostrarle tu amor? Usa Salsas de la Reina y quedarás como Rey. ¿Esa Alberto Maracalvo es más maricón que tú? Aunque tú querrás decir. ¡Oh! Si a mí no se me notaba pluma. Al menos no uso rímel de ojos. Mira niña, yo uso lápiz de ojos porque soy rockero. Rockero, maricón y decadencia. Oye. ¿A qué hora llega Toñito? Nos llevan de la cabeza, maricón, llegará en cualquier momento. La telesería está a punto de empezar. Sí, sí. Ay, Toñito, búlgara de mierda. Voy a cambiarme porque estaba a punto de venir. Vista por una acción del corazón. Vista por una canción del corazón. Vista por corazón. Tú llegaste a mi vida sin decir hola. Tú pasaste a mi vida, no digas adiós. Y no puedes tener un sonido de timbre normal. Tenía que ser tan, pero tan jodidamente maricón. Mira, yo soy timbre que me da la gana. Para eso es mi casa. Además, tú sabes que yo soy muy exótica. Bueno, voy a abrir. Nervioso, esto es histerica. Hoy es un capítulo muy importante debajo del cuir. Maricón, todos los capítulos son importantes. Ay, es que hoy es cuando Dolfo Montenegro declara su amor. Ay, esa, esa. ¿Sabes qué? Esta es la teleserie. Va a acabar con mi paz. Yo solo les voy a decir una cosa. Exigo silencio. Exigo silencio. Ay, maricón. Deja que habremos. Hablen ahora todo lo que vayan a hablar, porque en el momento que empiece la teleserie quiero silencio. Vale, claro. Maricón, deja que hablemos. Anda, tira, tira. Les exijo, les exijo silencio, que ustedes sufren de incontinencia verbal. Ay, sí, hija, sí, eso es verdad. ¿Esperan a alguien más? Otro amigo que viene a ver debajo del arco iris. Pero en silencio, por favor. Ay, maricón, amargado. ¡Vamos! 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 Voy a abrir. Tú llegaste a mi vida sin decir nada. Tú pasaste a mi vida, no digas que no. Bueno, me había dicho que el marco estaría aquí. ¿Qué haces, Vuelto, aquí? Ay, lo invitó Nacho, pero el puesto hace tiempo ya terminó, así que menos dramas. Música 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 Uy, el capítulo es fundamental. Es lo que estaba esperando desde que empezó esta teleserie. Ay, 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 ay. Espero que les amarece a Aguirre, acepte el amor de Monteleón. Porque si no, dejo de ver la serie hoy mismo. ¡Uf! ¡Pero qué drástica eres, mujer! Mía, es lo que me ha permitido llegar hasta donde estoy. ¡Ja, ja, ja! ¡A pagar por machos! ¡Uf! ¡Cállate, loca! Hola, soy Alberto Maracaibo, para anunciarles nuestro siguiente programa patrocinado por la línea exclusiva de Salsas de la Reina, con ustedes su teleserie favorita debajo del arco iris. Y no olviden adquirir la Salsa de la Reina, para las reinas de la casa. Dime quién sería yo sin ti. Isa María, eres el amor de mi vida. La luz de mis ojos, el sueño de mis noches. La estrella que guía mis pasos. No puedo imaginar otro día sin ti. Eres el arco iris, después de la lluvia y la tormenta, que ha sido mi vida. ¡No es maravilloso! Es el mejor actor que he visto en mi vida. ¡Nadie como él! ¡Ay, yo daría la vida entera por pasar una noche con él! ¡Uf! ¡Sobre mi calaver, Nacho! ¡Este hombre es mío! ¡Uf! ¿Se quieren callar, por favor? ¡Joder, que no me dejan escuchar lo que dicen! Podrías comer en silencio, que no me dejas escuchar lo que dicen. ¡No te metas con como como, diabética de mierda! ¡Ay, no te metas con mis diabetes, eh! ¡No me están dejando escuchar lo que dicen! ¡Ay, ya ha venido Rafa Montalé en la cena! Elisa María, no me daré por vencido. Te seguiré hasta que te des cuenta de que yo soy el verdadero amor de tu vida. El único hombre que podrá amarte por siempre y para siempre. No me puedo creer que Chargo haya rechazado. ¡Mira! Si lo aceptaba, se acaba la serie. ¿Y qué? Tienen que alargarla. Si no... No hay ganancias. ¡Rumore! 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 ¡Renana! Insisto, ese timbre es muy maricón. ¡Ja, ja, ja! Habló del macho con los ojos pintados. ¡Ja, ja, ja! No lo entenderías. ¡Uy! Ahora entiendo por qué pasó lo que pasó. ¿Sabes qué? Voy al baño a cagar. Pero, ¿qué significa esto? Eres... ¡Eres Adolfo Monteleón! Adolfo Monteleón es mi personaje en la serie. Mi nombre es Javier Izarraga. ¿Pero qué haces aquí? ¿Eres amigo de Nacho? No, no sé quién es Nacho. Me llamo Nacho. Encantado. Encantado. ¿Pero qué haces aquí? Me he asomeado el coche. Es la única cabaña que he encontrado por aquí. Madre mía. Necesito un teléfono. Claro que sí. Te presto mi teléfono. ¿Tienes a quién llamar? ¿Pero cómo no va a tener a quién llamar? ¿No ves que es una celebridad? Y muy guapo. Bueno. ¿Pero me dejas usar el teléfono? Claro que sí, amor. Ay, ¿nos firmas primero algún autógrafo, por favor? Nadie me va a creer que Adolfo Monteleón estuvo aquí conmigo. Con nosotros, bonita. En mi casa. ¿Vale? Que conste que fue en mi casa. Yo quiero una foto. Ay, primero yo, primero yo. Que yo te di primero que ustedes. Por cierto, que sepas que... Que Alisa María Esa es una estúpida por rechazarte. Gracias. ¿Puedo usar el teléfono? Claro que sí, mi amor. Loca del coño. ¿Pero qué has hecho, maricón? Ay, estás loca del coño. Ay, 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 ay. Adolfo, Adolfo, Adolfo. Lo vi de espaldas. Se ve rodillada frente a él. Pensaba que era un ladrón. Ay, pero ¿cómo va a ser un ladrón? Joder, es Adolfo Monteleón. Que coño, está con más razón. Tenemos Adolfo Monteleón en la casa. No podemos dejar que alguien tan guapo se vaya. Ay, es tan loca de atar. Ahora me entienden. Ay, mire qué guapo es. Parece un angelito aquí tirado. Yo me casaría con él. Está muerto. ¿Qué muerto? La roquera está de mierda que no sabe lo que hace. Loca. Tiramos un rescate por él. Seguro la cadena de televisión nos paga una fortuna. No seas estúpida. Eso ya no se lleva. Qué antiguo que eres, de verdad. Además que ya no vio la cara. Ay, pues nos lo comemos. Comerlo. ¿Qué sucede? ¿Por qué me han atado? Ay, hemos decidido unánimamente. Sí, creo que podemos pasar una oportunidad como esta. ¿Oportunidad de qué? De poseerte. Exijo que me suelten ahora mismo o van todos a la cárcel. Pero iremos felices y satisfechos. No, por favor. Sueltenme. 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 Tranquilo, que no lo haremos todos a la vez. Ay, eres nuestro ídolo. Aunque tenemos la ilusión de pasar un rato a tu lado, como dice María. Es que no puedo. Tengo un compromiso. Mira, si quieres no hagas nada con nosotros. Pero pasa aquí la noche, por favor, por favor. Creo que lo mejor es comerlo. Yo voto a favor. ¡Calla, loca! Sí que se te puede subir la azúcar. Déjense de tonterías y vamos a solucionar el problema al que nos hemos metido. Por fin hay alguien que sabe lo que dice. ¿Qué haremos después con él? Nos estamos metiendo en un grave problema. Eso lo pensaremos al amanecer. La noche es larga y recién no empieza. Pon la tele. Te prefiero escuchar cualquier cosa antes que la diabética hindú. Hablando con tenías. Son muy duro, con tenito. Y tú muy duro conmigo. ¡Cállese ya! ¡Ridículas! ¡Ah! ¡Ay! Soy tan feliz aquí con Adolfo Mundilón que si me tiro un pedo sale confeti. ¡Muy alegro! ¿Feliz de qué? ¿De ser un bastardo? Que sepas que no soy tu padre. Porque el que estaba conmigo aquella noche a mi lado llevaba el dinero justito. ¡Ay! Dejalo que hable la chismosa loca esta. Pues que tu madre es tan gorda hasta que yo colgo de barras. Mira guapa, con tu opinión me rasco el culo cuando me pica. ¡Calla Serga! Me ponen de los nervios. Necesito cigarrillo. ¿Y no les parece que Waldo está tardando mucho ahí fuera? No se... no se habrá ido y nos habrá dejado como el muertito aquí. ¡Calla! ¡Caún está vivo! Mira lo guapo que jodillo. Qué bonito que es, qué guapo. Es que parece una aparición divina. ¡Ay! ¡Cómo me gusta este hombre! ¡Ay! Enciéndele una vela y ponle un altar. No puedo vivir sin ti. ¡Ay! 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 Y lo hace por llamar la atención. Lo hace porque es una loca histérica. ¡Ay! 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 ¿Qué existe en esto? ¿Tú me sacas, maricón? Cobarde, vuélvete para Bulgaria. Como quieres llamarme, pero si me jodes mucho, no iré a la cárcel a visitarlos. Esto pinta feo. Vete ya, entonces. Las ratas son siempre la primera en abandonar el barco. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Nos estás abandonando cuando más unidas queremos estar. Ay, perdóname con Nachito. Esto es más fuerte que yo. Lo siento, me voy. Adiós. 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 Pasaste a mi vida, no digas adiós Ay, ven a mí Ay, ven a mí ¿Qué ha sucedido? Pues lo que tenía que suceder Adolfo Monteleón, mi hija bien, ha encontrado el amor Y ese soy yo Y la Biblia decía que vendrían cosas peores Ay, no seas idiosa Ay, felicidades a ambos ¿Dónde está Toñito? Pues que se asustó y abandonó el barco Se volvió para Bulgaria, seguro Ya hablaré yo con ese cabrón, ya hablaré Y ahora, por favor, váyanse Váyanse, déjenme a solas con mi nuevo novio Váyanse, por favor Ay, qué locas, tédico Por favor ¿Quieres que te lleve a tu casa? No quisiera importunarte No me importuna, es todo lo contrario Vamos ¿Qué quieres hacer ahora, Biblia? Quedarme contigo Y que se joda Elisa María ¿Qué quieres hacer ahora? No puedo vivir sin ti Dejame a mí No puedo vivir sin ti Oh, I am born Oh, I am born No puedo vivir sin ti Oh, I am born Oh, I am born